Hola amigos de YouTube, con ustedes Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. En este video, cálculos de maquinado para la elaboración de la pareja, tornillos sin fin y coronamétricos tipo B. Bienvenidos. El tipo B de la pareja, tornillos sin fin y corona, se diferencia del tipo A porque la corona en sus dientes posee un ángulo, mientras que el tipo A no lo tiene. Por tanto, los cálculos son prácticamente los mismos, salvo los de la corona, en la que hay que calcular algunos diámetros. Datos conocidos. 1. Módulo del tornillo sin fin y la corona, M mayúscula. 2. Número de dientes de la corona, N mayúscula. 3. Número de entradas del tornillo sin fin, N minúscula. 4. Ángulo a tornear los dientes de la corona, teta. Fórmulas para el tornillo sin fin. 1. Paso. P minúscula es igual a pi por módulo. 2. Altura del diente, H minúscula, es igual a 2,167 por el módulo. 3. Diámetro primitivo del tornillo, DP minúsculas, es igual de 8 a 12 veces el módulo. 4. Diámetro exterior del tornillo, DE minúsculas, es igual al diámetro primitivo, más 2 por el módulo. 5. Diámetro interior del tornillo, D minúscula, es igual al diámetro exterior, menos 2 por la altura del diente, H minúscula. 6. Ángulo del filete, alfa, es igual al arco tangente del módulo por el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el diámetro primitivo del tornillo. 7. Espesor del filete, E minúscula, es igual al paso entre 2. 8. Espacio entre dientes, C minúscula, es igual al paso entre 2. 9. Altura del pie del filete, L minúscula, es igual a 1,167 por el módulo. 10. Altura de la cabeza del filete, L mayúscula, es igual al módulo. 11. Ángulo del flanco del filete, Beta, es igual a 14 grados 30 minutos para el filete normal, 20 grados para el filete reforzado y 30 grados para pasos largos. 12. Ancho del fondo del filete, y ancho de la punta de la cuchilla para roscar, T mayúscula, es igual al paso, menos 4 por altura del pie del diente, L minúscula, por tangente de Beta, todo sobre 2. 13. Longitud de la parte roscada del tornillo, LR mayúsculas, es igual al paso por 4,5, más el número de dientes de la corona, N mayúscula, entre 50. 14. Extremo sin rosca, F mayúscula, es igual al paso. 15. Radio de la cabeza del filete, R mayúscula, es igual a 0,005 por el paso. 16. Ángulo total entre flancos, Delta, es igual a 2 por Beta. 16. Fórmulas para la corona. 17. Diámetro primitivo, DP mayúsculas, es igual al módulo por el número de dientes de la corona, N mayúscula. 17. Diámetro exterior, DE mayúsculas, es igual al diámetro primitivo de la corona, más 2 por el módulo. 18. Paso, P mayúscula, es igual a Pi por módulo. 19. Altura del diente, H mayúscula, es igual a 2,167 por el módulo. 19. Concavidad periférica, R' mayúscula, es igual a 0,5 por el diámetro primitivo del tornillo sin fin, menos el módulo. 19. Diámetro mayor y sobrearistas, D2, es igual a 2 por la concavidad periférica, menos concavidad periférica, por módulo. 19. Coseno de teta, sobre 2, todo, más el diámetro exterior de la corona, DE. 19. Ancho de la corona, A mayúscula, es igual a 2,38 por el paso de la corona, más 5 milímetros, para simple y doble filete. 20. Y 2,5 por el paso de la corona, más 5 milímetros, para triple y cuádruple filete. 20. Finalmente, la distancia entre centros, E mayúscula, es igual al diámetro primitivo de la corona, más diámetro primitivo del tornillo sin fin, entre 2. Ejemplo. Calcular todos los datos necesarios para elaborar una pareja de engranajes métricos, con la siguiente información. Módulo 2. Número de dientes de la corona, N mayúscula, igual a 32, número de entradas del tornillo sin fin, N minúscula, igual a 2, y ángulo de los dientes de la corona, teta, igual a 45 grados. Parte 1. Cálculos para el tornillo sin fin. 1. Paso. P minúscula es igual a pi por módulo. Paso es igual a 3,1416 por 2. Paso es igual a 6,28 milímetros. 2. Altura del filete, H minúscula, es igual a 2,167 por el módulo. Altura del filete es igual a 2,167 por 2. Altura del filete es igual a 4,33 milímetros. 3. Diámetro primitivo del tornillo, DP minúsculas, es igual de 8 a 12 veces el módulo. Tomaré 10 veces el módulo. Diámetro primitivo del tornillo es igual a 10 por 2. 4. Diámetro primitivo del tornillo, DE minúsculas, es igual a diámetro primitivo más 2 por el módulo. Diámetro exterior del tornillo es igual a 20 más 2 por 2. Diámetro exterior del tornillo es igual a 20 más 4. Diámetro exterior del tornillo es igual a 24 milímetros. 5. Diámetro interior del tornillo, D minúscula, es igual al diámetro exterior, menos 2 por la altura del diente, H minúscula. Diámetro interior del tornillo es igual a 24 menos 2 por 4,33. Diámetro interior del tornillo es igual a 24 menos 8,66. Diámetro interior del tornillo es igual a 15,33 milímetros. 6. Ángulo del filete, ALFA, es igual al arco tangente del módulo por el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el diámetro primitivo del tornillo. 7. Ángulo del filete, ALFA, es igual al arco tangente del módulo por el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el número de entradas del tornillo sin fin, todo sobre el número de entradas del tornillo sin fin. minutos 35,75 segundos 7. Espesor del filete E minúscula es igual al paso entre 2 Espesor del filete es igual a 6,28 dividido entre 2 Espesor del filete es igual a 3,14 milímetros 8. Espacio entre filetes C minúscula es igual al paso entre 2 Espacio entre filetes es igual a 6,28 dividido entre 2 Espacio entre filetes es igual a 3,14 milímetros 9. Altura del pie del diente L minúscula es igual a 1,167 por el módulo Altura del pie del diente es igual a 1,167 por 2 Altura del pie del diente es igual a 2,33 milímetros 10. Altura de la cabeza del filete L mayúscula es igual al módulo Altura de la cabeza del filete es igual a 2 milímetros 11. Ángulo del flanco del filete beta Tomaré 14 grados 30 minutos 12. Ancho del fondo del filete y ancho de la punta de la cuchilla para roscar T mayúscula es igual al paso menos 4 por Altura del pie del diente L minúscula por tangente de beta todo sobre 2 Ancho del fondo del filete es igual a 6,28 menos 4 por 2,33 por tangente de 14 grados 30 minutos sobre 2 Ancho del fondo del filete es igual a 6,28 menos 9,336 por 0,2586 sobre 2 Ancho del fondo del filete es igual a 6,28 menos 2,414 sobre 2 Ancho del fondo del filete es igual a 3,868 sobre 2 Ancho del fondo del filete es igual a 1,93 milímetros 13. Longitud de la parte roscada del tornillo LR mayúsculas es igual al paso por 4,5 más el número de dientes de la corona N mayúscula entre 50 Longitud de la parte roscada es igual a 6,28 por 4,5 más 32 entre 50 Longitud de la parte roscada es igual a 6,28 por 4,5 más 0,64 Longitud de la parte roscada es igual a 6,28 por 5,14 Longitud de la parte roscada es igual a 32,29 milímetros 14. Extremo sin rosca F mayúscula es igual al paso Extremo sin rosca es igual a 6,28 milímetros 15. Radio de la cabeza del filete R mayúscula es igual a 0,005 por el paso Radio de la cabeza del filete es igual a 0,005 por 6,28 Radio de la cabeza del filete es igual a 0,03 milímetros 16. Ángulo total entre flancos delta es igual a 2 por beta Ángulo entre flancos es igual a 2 por 14 grados 30 minutos Ángulo entre flancos es igual a 29 grados El tornillo sin fin se puede hacer en el torno buscando en la tabla de pasos Sin embargo, en este caso, el valor que se debe buscar en la tabla es el correspondiente al módulo por el número de entradas, que para este caso es módulo 2 y dos entradas Con lo que se ubicarán las palancas del torno en módulo 4 El tornillo también se puede realizar en la fresadora usando el tren de engranajes de la lira y conectado con el cabezal divisor Para esto es necesario calcular entonces el paso aparente del tornillo Paso aparente PA es igual al paso por el número de entradas entre el coseno de alfa Paso aparente es igual a 6,28 por 2 entre coseno de 11 grados 18 minutos Paso aparente es igual a 12,56 entre 0,98 Paso aparente es igual a 12,82 Para encontrar la relación de engranajes y suponiendo que el tornillo de la mesa de la fresadora tiene un paso de 5 milímetros y la relación del divisor es 1 a 40 Entonces, P minúscula sobre P mayúscula es igual a B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 12,82 entre 5 por 40 que es igual a B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 12,82 entre 200 que es igual a B por D sobre A por C P minúscula sobre P mayúscula es igual a 20 por 30 sobre 80 por 120 que es igual a B por D sobre A por C Para conocer la relación correcta de los engranajes que se deben montar en la lira de la fresadora te recomiendo que veas el video del calculador del tren de engranajes En la descripción del video dejo el enlace Parte 2. Cálculos para la corona 1. Diámetro primitivo de P mayúsculas es igual al módulo por el número de dientes de la corona N mayúscula Diámetro primitivo es igual a 2 por 32 Diámetro primitivo es igual a 64 milímetros 2. Diámetro exterior de E mayúsculas es igual al diámetro primitivo de la corona más 2 por el módulo Diámetro exterior es igual a 64 más 2 por 2 Diámetro exterior es igual a 64 más 4 Diámetro exterior es igual a 68 milímetros 3. Paso P mayúscula es igual a pi por módulo Paso es igual a 3,1416 por 2 Paso es igual a 6,2832 milímetros 4. Altura del diente H mayúscula es igual a 2,167 por el módulo Altura del diente es igual a 2,167 por 2 Altura del diente es igual a 4,33 milímetros 5. Concavidad periférica R' mayúscula es igual a 0,5 por el diámetro primitivo del tornillo sin fin menos el módulo Concavidad periférica es igual a 0,5 por 20 menos 2 Concavidad periférica es igual a 10 menos 2 Concavidad periférica es igual a 8 milímetros 6. Diámetro mayor y sobre aristas D2 es igual a 2 por la concavidad periférica menos concavidad periférica por coseno de teta sobre 2 Todo más el diámetro exterior de la corona DE Diámetro mayor y sobre aristas es igual a 2 por 8 menos 8 por coseno de 45 grados sobre 2 Todo más 68 Diámetro mayor y sobre aristas es igual a 2 por 8 menos 8 por 0,3535 todo más 68 Diámetro mayor y sobre aristas es igual a 2 por 8 menos 8 por 0,3535 todo más 68 Diámetro mayor y sobre aristas es igual a 2 por 5,17 más 68 Diámetro mayor y sobre aristas es igual a 10,34 más 68 Diámetro mayor y sobre aristas es igual a 78,34 milímetros 7. Ancho de la corona A mayúscula es igual a 2,38 por el paso de la corona más 5 milímetros para simple y doble filete y 2,15 por el paso de la corona más 5 milímetros para triple y cuádruple filete Tomaré ancho de la corona igual a 2,38 por el paso más 5 milímetros Ancho de la corona es igual a 2,38 por 6,28 más 5 milímetros Ancho de la corona es igual a 14,95 más 5 milímetros Ancho de la corona es igual a 19,95 milímetros Por último se calcula la distancia entre centros E mayúscula Distancia entre centros es igual al diámetro primitivo de la corona más el diámetro primitivo del tornillo sin fin todo entre 2 Distancia entre centros es igual a 64 más 20 entre 2 Distancia entre centros es igual a 84 entre 2 Distancia entre centros es igual a 42 milímetros Espero que esta información te ayude y te pueda servir Si te gusto este video entonces te quiero pedir lo siguiente Primero visita Metalmecánica Fácil donde encontrarás más información valiosa en lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica Segundo haz clic en me gusta y déjame tu comentario o inquietud Prometo responderte a la mayor brevedad posible Tercero suscríbete a mi canal es gratis y te mantendrás al día cuando suba un nuevo video con mucha más información de interés Y cuarto comparte este video en tus redes sociales favoritas Alguien que conozcas lo puede necesitar Esto es todo por este video Recuerda estuvo contigo Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil Nos vemos muy pronto ¡Gracias!